¿Qué más mi gente? Adaftheme y Adaftheme TV Yo les traigo una nueva compra que hice, una pequeña reseña unos zapatos, no son tenis, unos Spirit Top Siders estos no los tengo en caja porque ahorita que viajé no tenía mucho espacio, casi todo tengo sobrepeso en la maleta entonces afortunadamente vino en esta bolsita súper chévere, ya la caja se lo voy a mostrar en cierta imagen aquí una caja muy chévere normalmente yo los Sperry a mí me gustan mucho, los tipos Bout Shoes, los voy a ir mostrando los tipos Bout Shoes me gustan mucho, son deportivos, son elegantes a la vez y yo en verdad siempre los compro pues cuando están en promoción o los veo bien baratos y casualmente en Orlando fuimos al mall, al Florida Mall no los hables, sino al Florida Mall vamos a la tienda Sperry y estos me parecieron súper chévere el precio es de 150 sin impuestos poco caro, pero esta es la versión Gold Cup como pueden ver es la versión Gold Cup es una versión súper premium que tienen ellos el cuero es súper suavecito internamente tiene el cuero por todas partes la suela, perdón, la plantilla tiene espuma, conmemoria o sea que se amolda el pie súper cómodo, súper cómodo y como dije es súper suave entonces al principio yo lo pensé mucho porque 150 dólares en unos Top Siders que uno normalmente puede conseguir en 60 pero decidí, me pareció muy chévere un corte muy clásico, se tiene como el color como si fuera ya más viejito pero ese es el look y bueno me pareció muy chévere como saben los Sperry son zapatos de barco para estar en los barcos tienen la el agarre muy bueno como pueden ver ahí un buen agarre obviamente vivo en Medellín aquí hay barcos pero para el look mío me gusta más usar estos que los zapatos cerrados de elegantes entonces los uso mucho ustedes no sé si si usan los los Sperry o hay muchas marcas pues de Boat Shoes pero esta para mí es la mejor esta marca fue fundada en 1935 esta es una marca americana obviamente pues que ya no son hechos en Estados Unidos hay unos hay unos que sacan y los hacen en Estados Unidos esta marca y los hacen precisamente en la zona de Nueva Inglaterra esos al norte donde hay una cultura mucho de veleros de barcos allá fue donde nació la marca y allá todavía hacen algunos modelos obviamente son más caros pero estos no creo que hayan sido hecho no estos fueron hechos en Indonesia pero como pueden ver adentro es un guante eso es un guante lo recomiendo si quieren buscar zapatos como si quieren gastar la plata le recomiendo mucho el Sperry Top Sider Gold Cup mi gente ya saben dale like al video compartanlo si no están suscritos suscríbanse síganos en todas las redes sociales Adafim o Adafim TV estamos en contacto mi gente Adafim TV Adafim TV Adafim TV Adafim TV Adafim TV Adafim TV